Katie Holmes, actriz estadounidense que debutó en la pantalla grande con la película La Tormenta del Hielo, pero no fue hasta 1998 que logró su popularidad al formar parte de la serie Dawson's Creek, interpretando el papel de Joy. La serie duró seis años y fue con la que logró abrirse puertas al mundo de la farándula. Estuvo casada con Tom Cruise con quien tuvo una hija, pero de quien se separó en 2012. Entre sus interpretaciones la podemos ver en Batman Begins, Tras Mujeres y un plan o No tengas miedo a la oscuridad. Joe Williams, excelente cantante estadounidense de jazz, desde muy pequeño estuvo rodeado por influencias de jazz, blues y gospel. Por el poco trabajo en este género, participó en varias orquestas con las que se fue formando como la de los saxofonistas Coleman Hawkins, Lionel Hapton y Andy Kirk. En 1946 grabó sus primeros discos con la orquesta Red Sounders, pero no fue hasta los 50's que logró hacer grabaciones con su nombre como Every Day I Have The Blues, álbum que recibió muy buena crítica. Sin embargo, logró su popularidad en 1954 al convertirse en el cantante de la orquesta Count the Sea, con la que graba sus primeros éxitos Every Day y All Right. A lo largo de su carrera grabó para sellos muy importantes, dejando un gran legado y una discografía muy selecta. Paul Rogers, famoso cantante de rock británico, nació un 17 de diciembre pero de 1949 en Middlesbrough. Es reconocido principalmente por su participación en varias bandas legendarias del rock como Free, Bad Company o Queen. En 1968 fue premiado como mejor cantante y compositor, y rápidamente se posicionó en todas las emisoras de radio por su éxito o Right Now, logrando el primer lugar en más de 20 países. Como solista, también logró gran popularidad, demostrando su talento no solo con la voz, sino con los instrumentos, alcanzando el lugar 30 de las listas de ventas internacionales por temas como RadioActive.